Vamos a presentar a Clamaciz. Él ya estuvo con nosotros durante un periodo corto de tiempo, pero por el tema de edad no pudimos incorporarlo en aquel momento. Lo hemos estado siguiendo desde entonces. Yo tuve la suerte de verlo jugar en Qatar, un partido del Sevilla contra Aspair, o contra la selección catarí, no recuerdo bien. Marcó dos o tres goles y fuimos muy pesados con el responsable de Aspair desde entonces de que queríamos a Clamaciz en el Villarreal en el más corto plazo de tiempo. A Clamaciz se incorpora en principio para el primer equipo, con seguridad va a hacer la pretemporada con él, después él es el que va a tener que decir cuál es su límite, pero la verdad es que estamos francamente ilusionados. Para nosotros, para el club es muy importante deportivamente y también puede tener otros visos de que nuestra penetración en Qatar sea cada vez más importante a través de él. Es decir, para nosotros él tiene que jugar y además le exigimos que juegue bien, porque insisto de que esa penetración que nosotros llevamos años trabajando con Qatar y sobre todo de cara al Mundial, pues es muy importante. Él va a ser un jugador muy importante en Qatar, esperamos, de aquí a seis años. Tendrá 25, es decir, estará con una edad perfecta para ser el gran jugador y nos va a obligar que nuestra selección después de la española sea la qatarina. Nosotros somos un club que una de nuestras definiciones es tener gente muy joven y sacarles partido. Nosotros esperamos sacar un gran partido de Akram. Primero, estoy contento de estar aquí en Nueva York, en Villarreal, uno de los mejores equipos de España. Y, you know, voy a trabajar todos los días en el entrenamiento, así que intento obtener más buenas cosas y aprender de Villarreal y de los otros jugadores. Y espero que pueda obtener algunas de las cosas buenas para la selección de la qatarina. Y, you know, estoy seguro de estar aquí en Villarreal. Y, yo sueño de jugar en Villarreal también. Y, you know, puedo jugar en la izquierda o en la izquierda, y soy un jugador ofensivo. Es un placer de jugar y ser el primer jugador de la Liga. Y, espero que pueda abrir las puertas para otros jugadores de los jugadores de los jugadores. Y, you know, yo estaba jugando, creo, hace dos años en Villarreal, pero en Villarreal. Pero no estaba jugando los juegos porque no tenía la licencia de jugar. Y, you know, estoy feliz de estar aquí también. Es como mi casa, estar aquí. Y, yo estaba jugando en Bélgium, la segunda división de la Liga, la Proxima Liga. Y, ya estábamos en la primera división. Y, ya estábamos en la segunda división de la Liga. Y, ya estábamos en la segunda división de la Liga. Y, ya estábamos en la segunda división de la Liga.